Seguimos en HAC Colombia en el territorio, hoy estamos desde el barrio Lleras y seguimos acompañando a la Junta de Acción Comunal con esta iniciativa que también tienen y todos los influencers de aquí del distrito. ¿Cuál es su nombre? Michael Jessy. Michael, ¿por qué está usted hoy acá en el barrio Lleras donde se quemaron pues un sinnúmero de casas? ¿Por qué está usted acá? Pues apoyando a la gente que prácticamente lo perdió todo y pues esto sirve como una iniciativa como para que enlocatoriemos más a las personas que perdieron prácticamente las casas, todo ropa, todo. Ok, ¿qué piensa usted le enviaría a esas personas que de pronto no se están dando de cuenta pero también en esta entrevista? ¿Qué piensa usted le enviaría? Que arrimen, que lleguen, que esto no es un solo día, esto es muy todos los días que apoyemos a esas personas que lamentablemente pues perdieron y como pueden ser ellos, podemos ser nosotros. Ok, no se olviden, invitamos a todas las personas del distrito, todas las personas de buen corazón que quieran apoyar, acá está la Junta de Acción Comunal Activa haciendo su trabajo también importante y vamos a apoyar. ¿Cuál es? ¿Cómo aparecen ustedes en las redes sociales? Actualmente aparezco como La Comadre Humor. No se olviden seguir a La Comadre en Facebook y YouTube. Facebook, Facebook, Instagram, TikTok. Ok, vamos a seguir, gracias por participar y un mensaje envírala a todas esas personas. Que lo hagan de corazón y que vengan a apoyar a esta Nueva Causa. Ah, pero aquí en el territorio. Gracias.